El capitolio ha caído. Nuestros líderes están muertos o desaparecidos. La nación está al borde del colapso y somos la única esperanza de detener esto. Veo a 1, la cabeza a 2, delante a izquierda a 3. ¿Los veis? Sí, afirmo. Voy a intentar tener tiros sobre ellos, abriéndome por la derecha. Hay un paracaídas encima de un árbol a nuestra izquierda. Tendremos que disparar a lo que haya. ¿Vale? Se van hacia adentro. ¿Listo? Joder, tío. Tenemos a la derecha a 3. ¿A la derecha? Sí. Vale, no lo tengo en visual. A tiro. Los de la izquierda. ¿Cuándo queráis? A tiro. Prevenidos, apunten, fuego. Eliminado. ¿Qué era listado, chiquillos? Que le he dado una bolsa que tenía munición. Por eso suena eso. Vale, entonces, ¿la entrada? ¿Alguien ha visto un posible acceso aquí? Tenemos que ir más hacia el sur, según el GPS. Perfecto. A la derecha tenemos unidades. De hecho, tenemos uno aquí pegado. No sé si dispararle. Tengo uno aquí cerca, ¿eh? Le he disparado. Está detrás del camión. ¿Qué coño lleva este camión? ¿Un ala? Pero saca la puta cabeza. ¿Qué coño ha sido eso? Ha batido. ¡Ay, joder! ¿Qué pasa? La libélula de Fillo. No me da cuenta y me ha acojonado. ¿Habéis visto que este camión lo que lleva es un ala con un biomotor? Qué curioso. ¿Qué irían para montar alguna nave? ¿Atrás hay una entrada o no? Vale, tenemos aquí una apertura. ¿Qué es el museo del aire? Joder, el museo del aire, tíos. Estamos en la entrada. ¡Mirad nuestra amiga! Ha matado al de la entrada. He tratado lo tuyo. Este es el trato. Dime. Yo te dejo entrar y tú me dejas salir. La artillería que hay dentro se pasa a tres pueblos. No quiero pringarme las manos con esto. Las armas... Sí, ya está haciendo un golpe. La gaspa al parque parece tu mejor opción para entrar. Vale. Pues tengo un tirador de ahí delante. Suelta. ¿Vale? Lo veo. Coge el municio. Me voy a la izquierda para que no me vea. ¿Alguien tiene...? ¡Hostia, hay más! Tengo altura. ¿Alguien tiene tiros sobre el tirador? Vale. Tengo munición explosiva desde aquí. Sí, desde aquí puedo coger algo. Tengo tiro. Tenemos a tiro a uno que nos va a ver en cualquier momento. ¡Mierda! ¡Todo se ha abatido! ¡Todo se ha abatido! ¿Puedes encargarte del puto tirador? Sí, sí. Ya voy. Ya está. ¿Dónde no? Putada. El otro... El morado no me puedo encargarte. Ya, el tirador ya está. Ya está casi. Te estoy apoyando. ¡Eliminao! Avanzo a la izquierda. Tengo a otro. Está detrás de unos sacos. No lo veo y dispara. Por la derecha nos viene. Por la derecha. Blanquean por derecha. Ok, te voy a apoyar. ¡Mierda! Vale, muy bien. Voy a subir. Tenemos delante, ¿eh? Vienen por delante. Derecha, izquierda. Está la aventura, sí. Ok. Pues estoy metiendo a mitad o es el drone. Ajá, sí. Es el drone. Despejado. Estoy flanqueando. Hay que limpiar primero el patio. Despejado hasta el garaje. Ok. Es el acceso al garaje, ¿vale? Quiero que reviséis bien toda esta zona. No sé qué hay aquí. Aquí hay una pequeña caja. Componentes. Y aquí arriba. Pero no puedo entrar yo. Aquí hay una caja en el garbos. Colgada. Ah, sí. La caja que os he dicho antes. Eso, eso. Muy bien. A mí me gusta. Mira que ya no me acordaba, ¿eh? Perfecto. Perfecto. Revisando aquí dentro. No nos queda nada. Pues adentro, señores. Museo del aire. ¿Vale? Aquí está el pájaro negro. Bueno, está todo. Ya veréis. Si hay muchos, los primeros cohetes, todo. Vamos ahí. ¿Estamos? Sí. Está bueno. Muiciones de los hijos detectadas. Tango, es un numeroso. Coño. Me abro izquierda. Contacto visual. A tiro. A tiro. Esperando. Necesito ya contactos. Vale, estoy ya en posición. Raven, aquí hay otro sitio para ti si quieres. Prevenidos. Estoy bien aquí. Están en la venta. En la venta. Fuego. Están en la venta. Defino uno, esperate. Lo sé, lo sé, pero es que no. No lo veo. Está ahí detrás. Me tengo que mover. Con el truco tiro. Lo muevo. Está ahí delante. Está detrás del coche. Te doy. Ese ya está. Hay otro detrás del coche. Por delante el cristal. Voy a detectar lo que hacen aquí. A ver si encuentras información sobre su operación. Buena. Parece que esta gente recupera y reutiliza todo lo que puede de este lugar. Esos cabrones son muy hábiles. Hay que reconocerlo. Dispositivo electrónico detectado. Aquí solo los hábiles sobreviven. Dispositivo electrónico detectado. ¿Algún contacto, alguno? ¿Quién la cajita? Yo lo he escuchado, pero no lo veo. Creo que está al otro lado de la puerta. Ok. Pues a la puerta. Lo oigo. Sí, tiene que ser al otro lado de la puerta. Aquí está. ¿Alguien ha visto una caja y no pudo abrir? ¿Qué dice, vicepresidente? ¿Quería verme? Coronel, es un placer conocerlo en persona. Gracias por hacerme un hueco. Estoy a su servicio, señor. Deje que le sea franco. Si no logramos contener este brote enseguida, es bastante probable que no salgamos de esta. Estoy de acuerdo con usted, señor. Entonces no le sorprenderá que vaya a decretar una cuarentena obligatoria en Washington. Una decisión polémica. Mi pregunta es, ¿es posible? ¿Habrá a quien se oponga? Subida por aquí. Pero, es posible. Por el ascensor. Y aquí hay otra subida. Espera, espera. ¿Se le ocurre a alguien mejor? No, señor. Quiero un informe detallado de lo que piensa hacer y lo que necesita para llevarlo a cabo. Vale, parece que ya han acabado. Curza Raven por el ascensor. Fillo, conmigo. Vale. Por la escalera. Vamos, creo que vamos a entrar al mismo sitio. Marca todo lo que sea de valor para el equipo de rescate. Y revienta todo lo que se pase de peligroso. Nada. Tenemos ya la habitación principal. Unidades. Rave en movimiento. Cuidado, busca cobertura. En las escaleras. En el hueco de las escaleras del frente. Mira, por el lado derecho tienes una abertura. Uf, pero que hay 10 tíos. Bien, he entrado a la derecha. Mira, me pongo contigo. En un segundo me paso. Listo. Copy. Vale. Estamos en posición nosotros. Muy bien. Posición. De cobertura. Espera, os han escuchado. Vale. Cuidado, tienes a tu derecha. Espera, te. Lo sé, lo sé. Pues te encargas tú. Porque yo me voy a encargar de granada. Prevenidos. Apunten. Fuego. El gordo, he ido por el gordo. Ahí. Ah, el gordo. Vienen. Venga. Es que no veo los de la derecha. Tienen problemas, vamos. Ten cuidado. No lo veo. Ahora lo he visto un momento. Va a estar a tiro para nosotros. No he ganado. Teníais alguien en vuestro plan de izquierdo. Mierda. Tienes detrás uno. Esperado. D'otro. Uy, hay que esperarte. Raven, estoy viendo que tiene una muestra. Granada se te ha venido en la espalda, tío. Eso, eso, eso. Está asistiendo. Ha metido. Ya está, ha caído. Recuerda contigo. Se necesita asistencia médica inmediata. Coño. Tengo que freír a ese tío. No puedo verlos. Ahí lo quemado. Los bombonas. ¿Alguien los ve? ¿Hay nadie? Queda bueno. Hay que reventar. Viene gente, ¡viene gente! ¡Viene gente! ¡Nos tenéis delante! Cuidado, 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 cuidado. Voy a reventar eso. Vale, aquí no puedo subir. Voy a recoger la granada que hay de todas las escaleras. Segundo, Raven, revisa porque aquí hay material. A lo mejor tú no lo sientes. Sí, hay puertas. Yo necesito munición. Hay una puerta cerrada. Hay una puerta cerrada, pero aquí hay munición de explosivo por si necesitáis. Vale. O sea que se fabrican aquí con los tornos estos lo que necesitan. Y utilizan las materiales, los teóricos, digo los aviones. Los trozos desmontan el museo del avión. Te queman. ¡Fua! Muy bien. Son inteligentes, de verdad. Vale, pues a la puerta. Tenemos una puerta. Ah, miren. Ha salido un contador. Inventario. Aquí hay un móvil. Ahí pa' jugar. Cuidado, eh. No sé qué tienen. Y esto es el planetario. ¡Alto! ¡Coño! ¡Qué mareo el cielo! Vamos a descubrir algunos de sus secretos. Vale, me abro a la derecha. Me abro a la derecha. Por aquí. Arriba hay un tirador, eh. ¿Dónde? Suprimido. Vale, buena. Terminado. En el otro lado también está rota. Puertas, están entrando. Hay un tirador. Ayuda. Han cerrado la puerta. Han cerrado la puerta. Aquí está. Ojo, ojo. Hay una... Que está arriba, usa. Sí. Por el momento los tengo controlados. ¡Oh! ¡Qué susto más arriba! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Vienen un montón! Vale, pues granadita ahí. Muy buena esa. ¿Quién ha sido? Yo. Yo. Ha sido perfecto. Washington es nuestra. Pillo, recúrate. Arriba. Tira dos. Tres hombres. Arriba. Fuerta, esperte. No me lo puedo creer, pero ¿de dónde sale tanta gente? ¡Ha tirado una granada! Esa granada. Tengo una puerta abierta. Tenemos salida, chicos. Tenemos salida por aquí. Escaleras. Vale, estoy en el hueco donde nos estaban disparando. Una carabina. Muy bien. Sigo subiendo. Caja. Luministros. Pasarela. ¡Uf! Está hecho por... Aquí tengo a la derecha, pero aquí antes... No, no podemos ir por ahí. No. Vale. Abre range. ¡Coño! ¿Qué coño ha pasado? Ya. Se ha caído. Se ha caído el transportador. ¡Puta madre! No los veo. Estoy muy mal puesto. Bueno, vamos a dejarles aquí un regalo. ¡Abaja! Dos más. Ya, asúmate. ¿Lo tenéis? Afirmativo. Listo. ¿No? Sí. Tengo aquí... ... ... Contrada o algo aquí atrae. Una botella de agua. ¿Este cuál es? ¿El Columbia? Es que no sé el que está en el museo. ¿Cómo pone? No lo sé. ¿No lo pone? No lo pone. Siempre tiene nombre al lado de la cabina. Aquí no lo pone tampoco. Yo estuve en el de California. Sí, es que cada uno está en un sitio. Por eso es que los dos los tienen repartidos. Joder, es que han desmontado todos los aviones, tío. Claro, mira. Sí es que tiene que estar un Predator ahí. Sí, es verdad. Y el módulo lunar también está ahí. Sí, la réplica. Sí, sí. De hecho, ahí tenemos una... Vale, vamos. ¿Tenemos salida? Sí. Friendo. Venga, burza. Dentro. ¡Hombre, Marte! ¡Eh, eh, eh! ¡Enemigos, delante! Se ha tumbado, se ha tumbado, se ha tumbado. Bueno, perfecto. Si se tumba ahí... ¡Mierda! ¡Granada! Vamos a llevarles otro regalito. ¡Granada! Hay uno que se ha ido... A la izquierda sale... A la izquierda hay una puerta. Voy a despegar el drone. ¡Oh, los moncos verdes! Muy violeta en este caso. ¡El granadero! ¡Oh, eso! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buena! ¡Perfecto! ¡Registrar y avanzar! Esto es... El... El de este. ¿Cómo se llama este? Eh... ¿Discovery? No, el rover este, sí. Pero que es el... Hay dos rovers. Además, uno duró más años de lo que esperaba. El Curiosity, eso. Curiosity. Era uno. Que duró mucho tiempo. Vale, otra puerta. Subiendo. Puerta, venga. Puerta. Comisión recogida. Espera, que el fillo está de camino. Desconectando drone. Exterior. Vale, cuidado. No sabes que estamos... Eh, 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 francotirador al fondo. A la izquierda hay un francotirador. Teléfono. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ese francotirador alguno puede cargarte? Está batido el francotirador, muerto. Hay otro. Ha aparecido otro francotirador. ¡Ah! 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 Es que me dan hasta pena, tío. ¿Cómo reciben esta gente? Es que... Aquí tenéis una caja muy interesante. Vale, vista. Hay una mejora para... para el escudo. Los cohetes, el teléfono estaba nada más cuando hemos aparecido que no lo he cogido. Lo voy a coger ahora y escuchar. Se apaga la conversión. Póngase contra la pared o le daré una paliza de muerte, señor. Parece que tienes un problema. Componentes mercánicos detectados. Se apaga la conversión. Finalice las piezas. No, avanzamos. Hay que esperar porque es que me corta. No podéis avanzar o se suele cortar. Fillo está... Sí. Se me corta. Tengo escaleras para bajar, ¿vale? Supongo que vosotros vais a bajar por otro lado. Hay un hueco al ascensor. Yo he bajado por el hueco. ¡Mierda! ¡Tangos! Son muchos. Se están abriendo hoy. Han tirado una granada. Vale, la granada ha caído. Vale. Me abro por la derecha. Tenemos el camino. ¡Coño! Disparar, disparar, disparar. A todo aquello que explote. ¡Coño! ¡Tengo uno aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Muy buena. No, no, no. Perfecto. Aquí hay una caja. Al fondo. He encontrado piezas. Escaneando. Vale. Que has encontrado aquí, ¿no? Sí. Aquí he encontrado otra más. Parece que están desmontando misiles. Misiles. Pero estos misiles no están armados. No tendrán carga explosiva en el museo, ¿no? No creo. ¿Quién ha sido el idiota? ¿Quién está cogiendo los sistemas de navegación o algo? ¿Esto es una V... ¿Es una V2? Bueno, no es... No, no. Es una V2 seguro. O sea... ¿Vale? Estoy mirando si lo indica, ¿no? Es que no corresponden los carteles. ¿Qué salida tenemos del recinto? Negativo. Aún tenemos que buscar las piezas de... Otras piezas más de misil. ¿En la zona tenemos alguna pieza no localizada? Estoy en ello. Ya está. La tengo enfrente. Escaneando. Está ahí detrás. Envío un equipo de rescate. Reúnete con ellos y habrás terminado allí. Componentes identificados. Uso recomendado. Fabricación de misiles. Joder, me han salido en la boca. Usarán un armazón de la colección del... Han salido más. Han salido más al fondo. Han salido más al fondo. Igual no hace falta decirlo. Pero si ves algún misil por ahí, asegura que mi granada pueda... El granadero a la derecha no lo veo. Mío. Lo venís vosotros. Aquí tenemos la salida. Vamos. A ver si viene la ayuda. Aquí está. Un misil. Ese debe de ser el misil. Haz lo que sea, pero tienes que neutralizar ese puto chisme. Disparamos por exportar, ¿no? El refuerzo recogida se ha topado con los refuerzos. Necesitan apoyo. Necesitan apoyo los refuerzos, señores. Teléfono. Teléfono aquí. A ver, espera. No salí. No salí entonces. No, no. No salí el teléfono. Ya. Me alegro de verlos, señor. Masters. ¿Qué estás haciendo ahí? Sacarle del trabajo de mala muerte, señor. Él muy decente por su parte, en cabo. Ser decente es lo único a lo que aspiro, señor. Bueno, ¿los bajamos? No, no. Todavía no. Vamos a liberar a los demás soldados de sus celdas. Para ver si hay algún reinteresado en unirse a una causa mayor. Sí, señor. y listo qué tal y esto está viendo vamos vamos están aquí aquí fuera les persigue hay gente tío más tonta bueno claro no se esperaban ahí 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 vienen refuerzos pero cuantos son vamos a ver vamos a poner a ver miro de noche vamos 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 oh mierda los hijos verdaderos han perdido la fábrica de munición y un buen surtido de artillería dado que los asentamientos pueden recuperar los bancos de desarrollo y las herramientas diría que ha sido un día para enmarcar estamos recuperando quería reunirse contigo y agradecerte en persona lo que has hecho en la base estamos listos para ampliar tu lista de habilidades pues pues respóndeme a esto que preferirías saber cuándo te llegará a la hora o cómo será tu muerte venga 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 tienes que elegir solo quiero que pare de llover hostia porque habéis dejado de cavar que mal nacidos no tío es increíble es que llevaban la bandera americana tío en el el chareco es una vergüenza que esta gente no me entretengo con esto podemos salir vamos por aquí ¿verdad? el acceso directo al metro aquí está cerrado lo que haga ¿no? vale pues la puerta se puede salir ¿eh? ¿listo? ¿listo? ¿quien falta? ¿seguimos con el plan original o vamos al asentamiento? nos vamos a dirigir a ver tenemos el puesto de control o la caja de tecnología yo iría a la caja de tecnología y luego al puesto de control porque salimos por el sur ¿vale? ok a la izquierda si no me equivoco y hacia la calle arriba aquí tenemos no sé si la puerta se abre pero está claro que puedo saltar ¿no? en la calle falta bien ahí vale yo me he quitado mi queridito mi queridito tengo unidades enemigas 3 delante ok 4 delante se van hacia el sur nuestro objetivo está hacia el norte a la izquierda están detrás del camión no lo han visto pues pasamos de ellos venga por dentro por la acera mira un observatorio vale pues vamos a ir por ahí echamos un ojo estas son toda la parte de restauración del museo exterior hay sangre es que no está manchado en esta ciudad vale aquí pegado al muro hay una caja pegado al muro del museo bueno no lo sé tampoco creo que me escapa pero para vender viene un perro corriendo hay perrito el perro está huyendo de algo eh hay disparos delante mío si disparos delante mío pero voy a ir hacia la derecha vamos a centrarnos en lo que nos tenemos que centrar alineamos un poco aquí tenemos como una tengo un arma una fija ahí abajo joder tíos fuera de aquí que estamos expuestos disparando al arma abatida el de arriba no lo veo ahí lo veo muy buena está salido creo la caja está aquí está aquí la estoy viendo aquí vale pues a por ella aquí abajo no puedes gastar no me da miedo las alturas muy bien muy bien fuera vale tenemos que ir al puesto de control y limpiarlo para que tengamos la zona segura no puede ser este cachondeo en esta zona donde cada vez que nos movemos nos pegan tiros hacia el sur tenemos ahí cuidado que te apuestas que me queda colocado norte de nuestra posición eh esperad 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 esto es un museo nativo el museo de de personas nativas que usa tiene problemas con su miedo a las alturas allí tenéis tangos al norte que está haciendo con el control que no funciona está superando sus miedos a las alturas pasito a pasito gusta pasito a pasito que estás haciendo que no para ti esto es un gran salto que ha pasado andaíto he utilizado la técnica de que me enseñó a son Goku ya ya sé cuál es vámonos que se nos ha ido los dedos en la frente exactamente venga señores aquí estoy a tu derecha pues en teoría estamos en la calle a nuestra izquierda estos vehículos que veis aquí como estas tiendas es un cuento de control enemigo entonces deberíamos limpiarlo y así controlaríamos esta zona de de la ciudad y daríamos más oportunidades a nuestros compañeros a la derecha se están pegando tiros y aquí no sé dónde está el acceso tiene que ser esa puerta donde está el guardia veo la torre vale veo el guardia veo otro parque a la derecha y que están pegándose es que a la derecha tenemos al fondo el capitolio vale y a la izquierda debe estar el el pirulí exacto está allí al fondo el obelisco esto como se llame no recuerdo nunca es que ahí tenemos tango justamente pasado que estamos encima lo digo es que es lo que tenemos que entrar vale entonces hay que posicionarnos aquí y limpiar esto uy que me has empiezo el tren se va buena vale entro por la izquierda no sé con quién voy contigo tengo movimiento tenemos aliados a la derecha wow vale me abro a la izquierda estoy contigo a la izquierda arriba ten cuidado arriba sigo flanqueando contigo perote hay una metalladora ayúdame con esa metalladora que no está a punto de coger vale el de arriba baja no toquéis la metalladora el otro el otro el otro la metalladora pero que empezados tío una granada vamos sal 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 vale vamos a despegar el dron que me he hecho un cable desde las alturas he avanzado un poco con el objetivo de flanquearles ahí está cuidado a la derecha hay un protegido aquí eliminado hay que entrar vale urza eso te cubro entrando dentro voy a coger altura para cubriros ok tenias una tortuga ninja a vuestro lado bueno tiro eliminado buena buena quedan algunos ojo lo veo llegan refuerzos vale cubrir las zonas yo tengo enemigos por aquí también ayudo donde estás donde estás donde estás el sector donde hemos entrado y yo vale estoy estoy ahí tienes ahí tienes fuego tienes más eso tienes otro a tu izquierda tome del ángulo abatido abatido aquí no veo a nadie derecha no veo a nadie por el otro están dentro de la base abatido en la zona oeste de la base disparando a uno a dos pero ¿dónde va este? yo estoy viendo ahí los civiles y deciente ya me escataron vale abatido otro está muy lejos al oeste todo bien por el momento sí todo bien vienen más oeste abatido nuestros amigos están en la zona van a controlar la posición si alguien puede que les done suministros mira las planchas solares que se han puesto aquí increíble coño caja de arma no dejemos nada para el enemigo se están matando entre dos facciones vale pues que se maten air for once vamos de la cola a cabeza del air for one el air for one lleva aquí un tiempo estrellado o sea que no os molestéis en registrar si hay supervivientes pero observad a ver si hay material por la zona ok vamos por la parte de la derecha primero porque creo que está partido aquí hay una bolsa medic perfecto no se puede acceder no aquí os estáis dejando muchas cajas se puede ascender por las ruedas si aquí no estamos a punto de entrar ya en lo que sería el complejo pues habrá que entrar no se si nos vale la pena ir más a la derecha aquí hay coberturas pero no mucho está anocheciendo me estoy intentando ir a la derecha vale he tomado altura en la ala del avión vale estoy estoy vale en la parte de la ala del avión veo tres tangos estoy en el ala del avión tiene los alerones frontales subidos y estoy en protección cuatro tangos cinco raven a mi derecha perfecto lo puedo cubrir y el único que no controla es ursa que está debajo del ala ¿no? si lo veo vale cuatro aquí delante y el quinto que no veo tenemos opción de llamar a aliados no 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 queremos que haya bajas amigos vale pues vamos a empezar el fuego tal como estáis raven derecha ursa izquierda lo que podáis vale venga prevenidos apunten fuego muy buena salen de dentro ha subido uno arriba tienen posiciones de tiro voy a tener que poner mira está un poco lejos estoy cargando estoy disparando al de arriba ha saltado ya no muy bueno arriba salen más bueno que salga no sé si despegar voy a despegar el dron con el objetivo de que lo saque de su dron en camino bien abatido que tal la izquierda veo mucho movimiento izquierda donde está ursa por el momento está tranquilo hay uno desangrando tienes a uno gordo ahí si lo sé lo sé si estoy cargando te envío ayuda contra ese cuidado que ha tirado a la nada retrocede hecho vale mi dron está sobre él lo hace salir vamos a ponerlo a caldo ahora aprovechar muy buena vale ahora sí que habría que llamar lo ha liado veo tres a la derecha que vienen cuatro por la derecha son enemigos Raven a tu derecha cuatro sin munición muy buena que tal de momento hay que llamar a los liados que si no no consolidamos la posición vale podéis llamarlos defendemos desde dentro vamos allí arriba hay una pasarela subir arriba detentando nuevos enemigos subir 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 en cambio aunque no sé por dónde van a venir el enemigo estoy intentando coger un munición espero que no vengan justo por donde esté yo mierda me disparan vienen por donde hemos venido voy pues ya dos menos tres menos muy derecha eso es vamos a hacer una cosita vamos a poner esto aquí los aeropuertos están aquí quién queda uno nada más aquí dentro vamos a nuestras líneas yo ya le he metido la yo ya vale vamos a registrar el avión aquí hay una salón de reuniones presidencial el despacho del presidente es este no si aquí es donde se reúnen cuando está con la becaria las películas parece más grande con la becaria cochino voy a tener que salir a recoger de todo vale voy a darme aquí en mi posición ¿dónde? ¿dentro del avión? bueno estoy dando una vuelta por fuera y ahora voy al avión porque estoy recogiendo la munición en la sala de reunión no, vienen de ahí ellos yo creo que han estado yo no he estado, voy para arriba a ver, al oficial del puesto nuevo voy a darle lo que pueda creo que ya le he dado todo pero por si acaso prueba voy a dejar darle un poco puede decir que está en el morro ¿no? sí arriba arriba o abajo arriba, arriba arriba, subiendo escalera la planta de abajo yo no lo he registrado la planta de abajo es la bodega y una caja de armas estaba en la sala presidencial sí, ahí estaba lo he cogido antes lo he cogido antes yo por eso decía yo que había estado somos The Division y la historia nos recordará